Ay ay ay, solo Tabata es capaz de hacer esto en un capítulo, o mejor dicho en unos cuantos paneles, que su público entre en diversos puntos de quiebre, de hacernos emocionar y a la vez preocupar, para que al final terminemos volando. Gente sean bienvenidos a, el día en que Tabata revivió, mató e hizo levitar el ronco, grande Tabata, solo tú podrías hacer todo esto, en el regreso de Black Clover. Gente ya saben que comúnmente me pueden pedir que es absolutamente gratis, y de paso suscribirte al canal, activando la campana para que sepas saber que os subo un video cuando esté en directo. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comence! A ver, es cierto de que muchos en la comunidad esperan de que Tabata desarrolle más el romance en la historia, o sea, ver más de lo que siempre hemos visto. Por eso cuando ocurren momentos como cuando Noel aceptó su amor por Asta en la pelea contra Melícola, la comunidad se emociona, ya que es un avance para este famoso shit. Fue un momento muy orgánico, a pesar de que algunos se quejaron porque siente que fue forzado. Algún día le dedicaré un video a ese suceso, pero para resumir, ese hecho es emocionante porque Noel tiene al frente a un enemigo poderoso, y ella recuerda lo que Asta le enseñó, que no debe de rendirse ya que es el poder de los humanos, pero igual Melícola muestra su nivel, pero Asta llega y la salva. Noel ve esto como una muestra de que siempre que necesite una luz de esperanza, ahí está esa persona, reflexiona, hace un remember de todo lo que ha vivido estando con los Black Bulls, y al fin acepta que ese sentimiento hermoso que un día fue sembrado, y que actualmente ha crecido, es amor. Lo importante es que todo esto ocurre en la mente de Noel, lo cual hace seguir avanzando, y por supuesto es un goce romántico para los lectores, hasta ahí nomás, ya cuando saque el video sobre ese momento, me voy a explayar más. Pero claro, no todo momento de romance en la obra ha sido muy bien recibido o aceptado, ahora hace último ocurrió con la confesión de Charlotte que para ojo del personaje, es un momento bastante orgánico, ya que Charlotte no sabía de que los Black Bulls aparecerían para salvar el momento, pero para ojo del lector es un momento que sobra, ya que sabemos de antemano de que Yami no va a morir, por ende esa confesión choca con el público que ama ese ship. Pero bueno, viendo que los ships más conocidos y famosos de la obra, tenían sus momentos en el último arco, independientemente de que te gusten o no, el público espera de que este último arco o esta última saga, Tabata regrese para lucirse, y ahora, viendo lo ocurrido, después de la batalla contra la triada oscura, hay mucha esperanza, ya que lo que hizo Tabata no tiene precedente, acaso lo que ha hecho el autor es sembrarnos las semillas de una futura y romántica confesión que envuelvan a los personajes de Yami y Asta. Aguanta, ¿cómo que de Yami y Asta? Bueno, agárrate porque se viene. Esto ocurrió en entorno a la premiación de Asta, donde fue ascendido de rango, Yami estaba intrigado de que Charlotte, en todo este tiempo, haya estado actuando de forma extraña, y más cuando estaba cerca de él. Ante esta duda, Yami no sabe qué hacer. En ese momento llega Finral para aclarar todo este tema. Este se le acerca a su capitán y le cuenta que durante la batalla contra Lucifero, cuando él fue herido y estaba a punto de morir, Charlotte se confesó. Esto sin duda es una sorpresa para el capitán, ya que Finral se lo dijo como si nada. Automáticamente Yami, como todo hombre alfa que suda testosterona y que emite masculinidad, se retira al único lugar donde un hombre de verdad puede pensar en algo tan complicado como el amor, el baño. Mientras el sistema digestivo completa su función y el cuerpo entra a un estado cerca del Nirvana, que justamente es el nombre del ataque de Yami, ya basta goda. Bueno, mientras está sentado ahí, fumando un cigarrillo, Yami está pensando sobre si en verdad Charlotte está enamorada de él. Señores y señoras, Yami al fin sabe de que Charlotte lo ama. En definitiva, ganamos. ¿Será acaso este el preludio de una posible confesión de Yami? Al saber de que en el reino del trébol, muy aparte de su orden que lo ve como un padre, existe una mujer que lo ve como su futura pareja. Los preparativos están listos, solo falta hacer el movimiento definitivo. Sin embargo, Tabata nos tenía preparado un pequeño susto. Por otro lado, Asta se siente muy contento de haber obtenido el rango de Caballero Mágico superior. Está muy emocionado y piensa que hacer eso es buena idea. Lo que planea hacer Asta es confesarse de una forma seria ante la hermana Lili. En ese momento, los seguidores del Asta por Noel o el Asta por Minosa sintieron el verdadero terror. Ambos están en un lugar dentro del castillo principal. Asta con una mirada seria y una voz que no se quiebra, confiesa su amor. Sin embargo, la hermana Lili lo rechaza, ya que ve a Asta como si fuera un hermano. Lo ve como si fuera un miembro de la familia. ¿Acaso está lloviendo? No. Es solo que en algún lugar de la ficción, nació un soldado caído. Pero no lloren, carajo. ¿Acaso querían que este ship sea canon? Y entonces, la comunidad al pensarlo bien, sintió la brisa del aire y la calidad del sol, en representación a que su ship favorito sigue vivo. Y así fue como casi todos perdemos. Estuvimos a puertas de la desesperación y a punto de ver que nuestro ship favorito era destruido. Sin embargo, Tabata tenía un plan B para este susto. Uno donde no solo nos levantaríamos, sino que ascenderíamos hasta el cielo. Siguiendo con la anterior, algo más asombroso ocurre. Hasta menciona que no podía rendirse, pero también sabe de que no puede cambiar cómo se sienten las personas. Esto significa que hasta acepta que nunca podrá estar con la hermana Lily. Ante esto, hasta dice lo siguiente. Quiero que seas testigo de mi promesa inquebrantable. Yo seré el rey mago. Al lo cual, la hermana Lily, sorprendida, responde lo siguiente. Sé que lo harás. La sinceridad ha salido a flote. Hasta con esas palabras no solo supera ese amor imposible no correspondido, sino que nos demuestra que hay que ser valiente ante todo. Que en este tipo de situaciones hay dos tipos de respuestas, un sí o un no. Está bien llorar, pero hay que seguir adelante. Ese es nuestro protagonista. Ese es el Black Clover. Hasta entiende los sentimientos de la hermana Lily y los respeta, haciendo un juramento frente a ella, que se volverá el rey mago. Hasta firme con una mirada, contento voltea la página y está listo para avanzar. En ese momento, una risa malévola se extendió por la comunidad. Son los fans de diferentes ships que están eufóricos porque hasta ahora está libre para poder encontrar a alguien que atrape su amor. ¿Será Noel? ¿Será Mimosa? ¿Será Juno? No lo sé. Lo cierto es que con estas palabras Tabata hizo lo que nadie pudo hacer. Que levitáramos. Que entráramos al Nirvana. Y que vieras la luz. Tabata ha plantado la semilla para que hasta pueda encontrar el amor. Las páginas de hasta vuelven a estar en blanco, esperando que una fémina aparezca y plasme sus primeras palabras con un bolígrafo. En definitiva, Tabata hizo a Sendela Roncon. Todo en un solo capítulo. Nunca pensé que esto saldría así. Hay como una mezcla de seriedad, bromas y cosas raras. No sé qué me pasó, pero si le gusta este tipo de videos, denle apoyo. ¿Quién sabe de que si para más adelante sale una situación parecida? Y con mucho gusto, pues lo repito. Lo cierto es que Tabata ha jugado mucho con el romance. Al hacer de que Yami sepa de los sentimientos de Charlotte, está claro que ahora la verá diferente. Sin duda alguna, es una precuela para algo que puede venir más adelante. ¿Será que se queden como pareja? No lo sabemos. En el caso de Asta, nos ha mostrado que ha madurado. Ya que ahora ha aceptado que su fantasía de estar con la hermana Lily es imposible. Más bien, lo acepta y respeta, pero igual la estima mucho y por eso le pide que sea testigo de su hazaña. Con esto hasta ha dado un paso importante. Vuelve a la realidad y está listo y disponible para que exista la posibilidad de que pueda enamorarse nuevamente. Es el momento de que Noel y Mimosa muevan ficha. Si Tabata va a seguir jugando con este tipo de situaciones, me fascina. Al parecer veremos un poco más de romance en esta recta final. Yo, muy agradecido. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto Twitter, donde suelo estar publicando constantemente. Instagram, donde subo cositas más privadas. Y en TikTok, donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual, les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.